¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se está quieto! ¡A por el objetivo! ¡Te vas a arrepentir! Puerta cerrada. Te presento a BD1. ¡Buen trabajo, BD! ¡Afronta la puerta del infarto! Enemigo herido. Este es rápido. ¡Se nos escapa! ¡Atrapadlo! ¡Herida confirmada! ¡Seguid adelante! ¡Esta es rápido! ¡Se han herido! ¡Muere! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡B1, BD! ¡Tu muerte se aproxima! ¡Romped su guardia! ¡Qué frágil! ¡No volverás a darme! ¡Tenemos ventaja! ¡Tu destino está sellado! ¡Casadlo! ¡Te animaré! ¡Te animaré! ¡Luchad, cobardes! ¡Somos tú y yo traidor! ¡Me vengaré! ¡Tenemos los dos! ¡Casadlo! ¡Qué rápido! ¡Muere! ¡Incomendente! ¡Vamos, Jedi! ¡Pelea! ¡Hay que plantarle cara al enemigo! ¡Daño sufrido! ¡Sin un soldado lanzallamas estamos perdidos! ¡No se está quieto! ¡Demasiado cerca! Insustancial ¡Quieres que venga aquí! Voy a poner fin a tu lado Tu fin se aproxima Te arrecencias ¿Tienes algo? Lánzame un estimulante, colega ¡Que alguien más lo ataque! Lo estoy siguiendo ¡Oído! ¡Apuntad! ¡Disparad! ¡No veáis el vigente objetivo! ¡Que alguien le dé! ¡Lo tengo! ¡Qué rápido! ¡Ese era el último soldado a distancia! ¡Esto no pinta bien! ¡A la carga! ¡Machacadlo! ¡No es invencible! ¡No es invencible! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡La tuya! ¡Apuntad! Plántame un estimulante, colega ¡Estoy herido! ¡Nuestro enemigo es ágil! Alerta, alerta. ¡Acabad con esto ya! ¡Deja de correr! ¡Sin soldados lanzacohetes! ¡Acabaremos con todos los traidores! ¡Yedai alcanzado! ¡Esquivo al Jedi! ¡Te vamos a derrotar! ¡Objetivo con gran movilidad! ¡Bloqueando ataque! ¡Por el Imperio! ¡Vamos a eliminar a todos los traidores! ¡Demasiado para ti! ¡Vamos a erradicaros a todos! ¡Os mataremos a todos! ¡No escapará! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Tu fin está cerca! ¡Vamos a superar tu guardia! ¡No nos derrotarás! ¡Se está moviendo! ¡Os toca! ¡Empredor, dame fuerzas! ¡Es mértil! ¡Gracias! No seguirá cerrada mucho tiempo. ¡El Jedi en el ala de interrogatorios! ¡Gracias! 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 ¡No puedes ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes ganar! ¡Ayúdame! ¡No puedes ganar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Duércete de agonía! ¡Suscríbete! 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 ¡Es tu fin, Cadawalk! ¡Es tu fin! El estimulante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve aquí! ¡Lo vas a apagar con crece! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Suscríbete! ¡Con crece! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Qué mala puntería! ¡Para de moverte! ¡Ayúdame, bebé! ¡Caerás! 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 ¡Ajo! ¡Cael! Tengo el holocrón. Lo tengo que hacer yo. Se acabó, Trila. Nada se acaba del todo. Esta lucha se acabó. Conozco la oscuridad que te devora por dentro y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, Sir! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones y te he fallado, Trila. Te he fallado. Y lo siento muchísimo. Te he odiado tanto. Vale, esto no pinta bien. No. Ese. Me ha fallado, Inquisidora. ¡Vengadnos! ¡Para! ¿Harías bien en rendirte? Sí. Puede ser. Mºo, ¿Veas bien? ¡Bueno, Martín! ¡Sí! ¡Sorquí! ¡Hay que correr! ¡Cuidado! Necesito un estimulante, ¿verdad? El turbo ascensor. ¡Vamos! ¡El escuadrón entero ha caído! ¡Larguémonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Larguémonos! ¡Lo hemos perdido! ¡Larguémonos! ¡Lo conseguiré! ¡Sir! ¡No te fallaré! ¿Chaval, me recibes? ¡No contestan! Contestarán. Estoy segura. ¡Grish, estoy aquí! ¡Me dirijo a la superficie! ¡Preparaos! Tengo el holocrón. Pero... ¡Sir! La hemos perdido, Grish. ¡Grish! ¡Estoy bien, Jackal! ¡Sígueme con el maldito! ¡Mirrico! ¡Entrégame el holocrón! Nunca te lo daré. Ya lo veremos. No dejaré que te lleves a esos niños. Cuánto odio. Habrías sido una inquisidora excelente. Es demasiado fuerte. No. Sí. Su lado oscuro es fuerte. Los nodos en su interior. ¡Zir! ¡Zir! ¡Eh! ¡Escúchame! No puedes elegir. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, chaval! ¡Cal! ¡Cal! ¿Sir? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Lo lograsteis? ¿Lo logramos? ¿Lo logra...? Cuidado. ¿Dónde están? Ahí fuera. ¡Quieto! ¡Espera un momento! Perdón. Lo del agua eres tú, ¿verdad? Perdón. ¿Estás bien, mi alegro? Esto no se apartaba de tu lado. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Aquí se acaba mi misión. Has cumplido con el contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y... llevaros donde queráis. Además, el chaval este me admira. ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos... para reconstruir la Orden Jedi. La nueva generación de Jedi. El Imperio los perseguirá. Como nos persigue a nosotros. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. No podemos. Su destino estará en manos de la fuerza. ¿A dónde vamos? N beneficiosos de la Orden Jedi.